hola a todos nuestros amigos del canal de youtube el día de hoy le traemos un vídeo tutorial de cómo ajustar la hora en un dispositivo garmin y esto es un proceso bastante fácil que se logra de dos maneras la primera y la más fácil es entrando a un perfil de actividad que usa gps que puede ser corrida o ciclismo o paseo en cualquier actividad que use gps y si tenemos en configuración predeterminado de que la hora se ajuste automática entonces desde que entremos a una actividad diga aquí arriba gps listo acá que el reloj tome el satélite pues automáticamente se ajustará la hora en la pantalla de inicio en esta área en su defecto si no tenemos el reloj programado que se ajuste automáticamente el horario con el gps pues sería el proceso siguiente que iríamos al área de configuraciones configuraciones y nos vamos directamente a sistemas y una vez dentro de sistemas buscamos una carpeta que dice reloj entramos acá y ahí está la configuración de la obra usualmente podemos elegir formato 12 o 24 horas y eso está a gusto de la persona entonces acá en establecer la hora local en algunos dispositivos en este como este un ejemplo este es el garmin vivo active está de forma ajustar de forma manual o ajustar con el dispositivo que es que ahí se ajusta automáticamente el horario en su dispositivo cuando sincronizan con garmin connect asumiría la hora de su celular en otros dispositivos acá habría otra carpeta más que sería ajustar de forma automática con el gps en este caso no lo tiene pero en caso de tenerlo lo puede hacer así ajustar automáticamente con el gps y una vez usar el proceso que explicamos anteriormente de ir a una actividad en el cual el reloj usa el gps dígase ciclismo o carrera pues se ajustaría automáticamente en su defecto entonces lo ideal sería elegir la forma manual una vez elegimos la forma manual se despliega otra carpeta donde dice formato de hora entraríamos ahí y ya automáticamente nos da la forma la opción de introducirla manualmente la hora digamos un ejemplo que sería las 11 25 pues ajustaríamos el horario las 11 25 si sería am o pm y listo y de una vez guardado ya esa información pues nos iríamos afuera y la hora estaría cambiada aplicamos de nuevo de una forma rápida configuración sistema reloj ajustar de forma manual la hora si decimos que son las 12 pues guardamos y si vamos al fondo ya está ahí ajustado esto es todo amigos ese es el proceso para ajustar el horario en un reloj carmen y ya de ahí dependerá cuál sería la forma más simple y que se ajuste más a sus necesidades y sería que se autorice automáticamente con gps al menos de mi parte es la más recomendable puesto a que si viajamos desde que usted haga la actividad se actualiza automáticamente pero en caso de que su reloj no lo tenga como es el caso del vivo active pues lo ideal sería ponerlo de forma manual e introducir la hora eso es todo amigos por hoy recuerden suscribirse al canal y cualquier duda no duden en escribirnos que le estaremos asistiendo con videos tutoriales feliz resto del día a todos a todos a todos a todos los